¿Se llama el ticetito? ¿Ah? ¿Se remoto? Ah, sí. Pero bueno, ya casi nos vamos de viaje. A las 7 y media. Nos vamos a subir. Sí, ya. Un poquito ya. Ya, vamos a volar. Hasta la vida ya muere y todo. Bueno, en este momento ya pasamos por la Julia. Sí, sí, sí. Estoy fascinada. Pensé que me iba a dar más miedo. Sí, sí. Mucho gusto. Pero ya, gracias a Dios, ya estamos por lo alto. Y ya. Ya tenemos que ir a esa noche. Y ya llevamos 20 minutos en el avión. O sea que ya pasamos por la Julia. Chao, Julia. Bueno. Aquí está la playa de Johnny King. La isla, el islote de Johnny King. Hola. Estamos en Johnny King. Está allá muy bonita. Un lugar muy lindo para conocer aquí en San Andrés. Un lugar muy lindo para conocer aquí en San Andrés. Un avión. Una avioneta. Una avioneta. Uy, bueno. Qué lindo. Nos dejó el avión. Vamos. Y aquí me dejaste perseguir Saita. No. No. Saita. Ah, descalmate en Saita. Mami, me devolví porque me faltó la plata. Vamos, ¿sabes? Sí, saque la plata de este alquilo y vamos. Bueno. ¿Listo? Ahora espero. Bueno. Me tocó ni irme nadando. No hay... Almuerzos. Ah, se acabó el almuerzo. Me tocó ni irme nadando hasta acá. Vamos a almorzar allí. Donde le dañó la petronila. Bueno. Mami. Me tocó venirme nadando porque está muy caro el almuerzo a... Almuerzo a almorzar donde doña petronila es más barata. Aquí yo lo compro con una piscina gigante. O sea, cuando uno va a piscina, uno como que cuando es adulto quiere salirse, no es como un niño. Pero aquí, pues en el día... Como en el día que me di un mar, una piscina gigante, natural, que es el mar de San Andrés, el agua es clarita, yo no quería salir de México. Ahora todo el día estuvieron en el mar, en el mar, en el mar. El agua calientita, rica y pura arena blanca. Pura arena blanca. Nada de tierra. Está fabuloso. Pabulo. El mar. Ya. Hola. Impresionante lo de ayer que íbamos de Yoniquí. De Yoniquí íbamos para el acuario. Son como más o menos 20 minutos. Y cayó un aguacero y el mar se... El mar se... Empureció. Empureció con Jenny. Y eso, Dios mío, eso caía agua por todos lados. Y rayos y cuenos. Y la lancha así, eso se movía así la lancha. Muy bueno, sí, señor, parecía que sí era perfecto. Ay, y muy bien, muy queridos los gorditos, pues los gorditos porque hicieron todos a un mismo lado. Entonces los gorditos hicieron a un lado y la embarcación iba así. La lancha iba hacia un lado, así torcida. Y el señor decía, por favor, corren para la derecha y la gente marcha correa para la izquierda. Y yo llore. Y Jenny llorando. Porque pensó, pues, tío, mira, me faltaba el aire. Y yo respiraba, sí. Llevo normal, pero mis papás ahí todos van a... Uy, pero qué... Fue mucho susto. Adrenalina 100% porque de todo tenía que pasar. Llego, pasamos al acuario y yo ya llegué sin ganas de nada. Solo con sueño. Nos metimos al acuario a ver nuestro... Ah, sí, nos colocamos unas caretas. Sí, podemos ver los pescados. No, yo no fui a pescar, pero el sueño. Y eso no pensé que me tenía que volver otra vez, o sea, en Andréica, ¿no? Después del susto. Después del susto. Otra vez. Se llama lancha. Ah, lancha. Y luego pasamos por un chiquita que era aquí, donde grabaron la película de Anaconda. Ah, sí. Donde están los... ¿Cómo se llama? Las matas de Salohar, por eso se llama Malesco. Ahí grabaron la película... Anaconda. Anaconda. Ahí grabaron las tres películas de Anaconda y estuvimos mirando. Bueno, hoy fue un día súper, súper chévere. Después de que dormimos, nos despertamos muy a las 4 de la mañana. Nico, con mucho dolor de cabeza. No teníamos ni una pasta para el dolor de cabeza. Este año se durmió. Nos levantamos por 8 de la mañana. Salimos a bañar. Y bañamos lo más de bueno en... ¿Cómo se llama? En la isla San Luis. Y... Almorzamos. Almorzamos en suerte. Y ahora, pues, ya estamos aquí, muy relajados. Fuimos a la casa a organizarnos, aplicarnos todo el tierrero que teníamos encima. Y salimos a comer y es un sitio muy chévere, como... Es como el Boulevard de Cali. Muy bueno. Para ventilarse. Y ventea súper sabroso. Sí.